No, Camilo, no han hecho nada, nada con ella, con desinfección. Cero. En mi caso no, no pasó con ella. Qué pena. Ya. Ok, he estado revisando lo que tienen ustedes en el curso. Y no está mal, está muy bien en realidad. Entonces vamos a repasar eso ya. Aquí está. Vamos a ver desinfección de aguas residuales. Entonces en el tratamiento existen varios organismos y dentro de los varios organismos distinguimos las bacterias y los virus. No está compartiendo pantalla. Ah, perdón, perdón, perdón. Les decía que entre los varios microorganismos que tenemos podemos distinguir las bacterias, los virus. Y los quistes, en realidad no son quistes, son esporas, las que esporulan. Las bacterias hay de diferentes clases. Hay bacterias gran positivas, gran negativas. Hay bacterias y las bacterias propiamente se pueden clasificar en vacilos, en espirilos, en cocos. Y los cocos están, los streptocococos y los estafilococos. Y típicamente los organismos que se enquistan, estos quistes, son las amebas. Las amebas viven en un ambiente cómodo, si ustedes quieren, ya dentro del tracto. No vamos a dejar pasar la sanidad. Y entonces, en algún momento... Y es fácil ver a la amebasis de los niños porque los niños retrotraen sus piecitos hacia el estómago con un dolor único. Y cuando llevas al médico su deposición fecal, apenas esta deposición fecal ha salido al ambiente, cambia de condiciones en pH, temperatura y todo, la ameba se enquista. Y cuando tú lo llevas al microscopio, no la ves. No la ves a la ameba. Entonces, pasa por negativo. Y lo que sucede para una guaguita cuando tienes que hacerle un análisis de ese especal, tienes que llevar a tu guagua al laboratorio. Entonces, el laboratorista le va a meter una pipetita en su anito, va a sacar la muestra y enseguida la va a ver en el microscopio. Es la única manera de ver las amebas. Cuando está calientita, se enfría y se enquista la ameba. Entonces, lo propio sucede en las aguas. En las aguas, ya sean residuales o potables, las amebas están enquistadas. No las vemos. No las vemos ni con análisis. Entonces, esas, por ejemplo, las amebas, tienen otros procesos de desinfección. Y aquí tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es desinfección y otra cosa completamente diferente es esterilización. Un segundito, me voy a traer un vaso de agua porque mi garganta es una de las cosas que friega este COVID. Es la garganta, ¿ya? Un cachito. Por favor, les ruego unos minutitos, ¿ya? Un cachito. Por favor. Un cachito. Un cachito. Un cachito. Un cachito. Gracias. Bien, les decía entonces que una cosa es esterilización, la otra cosa es desinfección. La desinfección es parar las acciones que tienen los microorganismos, entre ellas la reproducción. Desinfectas entonces, no se reproducen. Y al no reproducirse van desapareciendo poco a poco porque tienen un determinado tiempo de vida. ¿De acuerdo? Eso hacemos cuando utilizamos, por ejemplo, los refrigeradores. Cuando estamos utilizando los refrigeradores, no congelamos la comida, simplemente le bajamos la temperatura. Y le bajamos la temperatura hasta 4 grados centígrados. A 4 grados centígrados, entonces inhibimos toda actividad bacteriana. En otras palabras, no se va a podrir tu carne. Pero si compras un pedazo muy grande de carne y lo guardas así en el refrigerador, y para el consumo diario lo vas sacando, vas poniendo, lo vas sacando. Cada vez que lo sacas, tienes nuevamente la... Se vuelven a reiniciar los procesos bacterianos. Llega un momento en que tu refrigerador, decimos nosotros, está holisqueando. ¿No es cierto? Decimos, ah, está holisqueando el refrigerador. Eso es porque ya están empezando los procesos sépticos. De todos modos, todo proceso séptico comienza siempre 30 minutos después. 30 minutos después de que hagas algo, lo dejes ahí, comienzan los procesos sépticos. Entonces, la esterilización, en cambio, involucra temperatura, muy altas temperaturas. Involuca presión, porque la presión va a agarrar y va a presionar la membrana celular o la membrana de la espora, y la va a destruir la presión. Entonces, la esterilización se hace con un autoclave, que tiene esas dos cosas. Entonces, el autoclave, vamos a ver si tenemos un autoclave en internet para que se den cuenta cómo es un autoclave. Estas son las autoclaves. ¿No? Entonces, ¿qué es un autoclave? Obviamente, presión y temperatura. Vamos a ver aquí. Y, ¿no? Entonces, los que conoces qué tipos hay, es un autoclave mortal, lindo, ¿no es cierto? Ok, es un autoclave de uso médico, de uso de laboratorio, de materiales compuestos, todas estas cosas tienes en autoclave. Y esto va a utilizar presión y temperatura, ¿ya? Muy alta presión, muy alta temperatura. Conozco en el laboratorio solamente conocido autoclaves que son, no son verticales. No sé si aquí, aquí hay una vertical. Este es el autoclave que nosotros utilizamos en la... ...autoclave del laboratorio. Este, como gran, tiene una tapa que se cierra como si fuera olla de presión. ¿No es cierto? Es por eso que tenemos... Fíjense. Somete a vapor de alta presión, 121 grados centígrados, durante 15 a 20 minutos. ¿No es cierto? Entonces, realmente es un aparato. Los desinfectantes, ¿no? Los desinfectantes, hoy en día que tenemos alcohol, tenemos desinfectantes de yodo, cloro, ozono, todos ellos, pero no es un aparato como estos. ¿No es cierto? Entonces, tienes que distinguir entre lo que es desinfección y lo que es esterilización. Cuando tienes aguas residuales, nosotros no vamos a tratar con aguas residuales industriales. Esas aguas residuales tienen otros procesos para poder hacer la desinfección especiales. Nosotros solamente vamos a tratar de aguas municipales. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que tener todo un tratamiento previo antes de que podamos nosotros desinfectar. Entonces, ¿cuáles son los organismos? Tienes esta tablita que su profesor las ha puesto. ¿No es cierto? La Escherichia coli es una bacteria saprofítica. Las bacterias saprofíticas son aquellas que viven en el ser humano y no te producen enfermedad. A menos que haya una gran cantidad de Escherichia coli, entonces te va a dar gastroenteritis. Sí, todo lo que es en exceso siempre produce una cierta enfermedad. En el caso de las Escherichia coli, esta bacteria se llama saprofítica. ¿Qué quiere decir saprofítica? Que no causa daño al ser humano. En cambio, las otras son patógenas. Las patógenas sí causan daño a la salud humana. Esa es la diferencia. ¿Conocen algunas bacterias saprofíticas? Las Escherichias siempre viven en el trato de todo animal de sangre caliente. Cada vez que tú entras al baño, largas el agua, le dices adiós a 10, a las 7, al exponente 7 de tus amiguitos. Esos amiguitos te han ayudado a digerir, te han ayudado a hacer los procesos normales de la digestión. La Escherichia coli. ¿Ya? Y entonces vas desechando, desechando, desechando cada vez. ¿Alguna bacteria saprofítica que ustedes conozcan, aparte de la Escherichia coli? La del yogurto, ¿no? ¿El yogurto se hace con bacterias, sí o no? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Están aquí o se han ido ya? Sí, estamos aquí. Ajá. Entonces, ¿por qué no contestan? ¿Han tomado alguna vez yogurto? El yogurto se hace de bacterias, ¿no es cierto? Y siempre que tomamos yogurto, decimos, ah, nos va a ayudar a la digestión. Va a hacer que nuestro estómago esté funcionando mejor. Entonces, esa es la calidad de bacteria saprofítica. La que, esta es la más abundante. Como es la más abundante, es también tomada como el indicador. ¿Sí? Entonces, este es el indicador normal. Después tienes la leptostirosis, muy poquito ahí. Sí tenemos salmonellas, shigelas. Estas son enfermedades comunes en Bolivia. La salmonella tifi, obviamente, te va a dar la fibra tifluidea. La salmonella te da salmonellosis, la shigela shigelosis. O lo que se llama también disentería vatilar. Hace mucho tiempo, en Bolivia, hemos tenido cólera. Específicamente, hemos tenido en Uyuni cólera. En ese entonces, se ha hecho una gran movilización. Y los primeros que han reaccionado son los del Banco Interamericano de Desarrollo. Y a la cabeza de su profesor, doctor, ingeniero, Gabriel Rodríguez Roca. ¿No es cierto? Se ha empezado un proyecto muy grande en Iacuiba. Y hemos hecho plantas de tratamiento, hemos hecho, que se llama, alcantarillado sanitario, agua potable. Yo estaba encargado de las plantas de tratamiento, nada más. Era parte de la consultora. Esa consultora era una consultora holandesa, que es la DHB de Holanda, muy grande, la más grande quizás en Holanda. Y el jefe de todo ello era el doctor Rodríguez. Rodríguez, jefe de todo, de todo el proyecto. Estaba por encima de nosotros. El doctor Rodríguez realmente es alguien de mucho, muchísimo valor conocido internacionalmente. Es el doctor Rodríguez. Estas son las bacterias. Protosuarios, tienes montones de protosuarios. Entre esos, la giardia. Ya la giardia te da giardiasis. Hay mucho, es por falta de, estas son por falta de agua. No viven en el agua. Sino, por ejemplo, Ascades vive en el suelo. Entonces, cuando tú estás jugando con tierra, como yo, Jaya, que juegues con tierra. Cuando no te lavas las manos, puedes tragarte un huevo de Ascades. ¿No es cierto? Y hasta después tienes una víbora ahí adentro gigantesca. Lo propio, la teniasis y la trichuriasis. Estos, los elmintos, los elmintos son por falta de agua. Por falta de aseo. A ver, tomen ustedes en cuenta el tamaño de un vacilo. El tamaño de un vacilo debe ser como la punta de una lapicera comparado con tu pantalla, con el tamaño de tu pantalla en cuestión de porosidad. O sea, cuando tú entras al baño y te limpias el trasero con papel higiénico, esa es la porosidad. Por lo tanto, una vez que te has limpiado el trasero con un papel higiénico, en tu mano queda, ya, queda bacteria. Por eso es que después de haber entrado al baño y haberte limpiado con papel higiénico, tienes que lavarte las manos. De otro modo, estás comiendo caca. Y eso es que vas a aumentar y aumentar la cantidad de esterichia coli hasta que encuentras la dosis infectiva. Cuando encuentras la dosis infectiva, te da gastroenteritis. Casi todas estas cosas, casi todas ellas, estas en bacterias son, la vía es fecal-oral. Quiero que me entiendan bien, vía fecal-oral. En otras palabras, has estado comiendo caca todo el día. ¿Cuándo haces eso? Cuando no te lavas las manos. ¿Cuándo haces eso? Cuando el recipiente en el cual te dan y les dan a muchos otros algún alimento, es el mismo, sin lavar. O está lavado en un solo recipiente donde lavas además las otras cosas. ¿Ya? Entonces es eso. ¿Cuáles son en nuestros alimentos los más peligrosos en ese sentido? Todo lo que es mayonesa. La mayonesa es un agarro. Si la mayonesa la dejas afuera, te has fregado. Es lo primerito que se llena de bacterias. La mayonesa es un agarro. Los huevos. Los huevos, en realidad nosotros hacemos cultivos en huevos. Es ideal. Entonces, una vez que se ha cocido el huevo, tienes que comértelo. Por favor, no lo dejes en el aire porque va a agarrar todo. Todo. Es como filtro. Si alguna vez han ido a Chile o están cerca del mar o han comprado huevos cerca de una pescadería, cuando haces el huevo frito, olor a pescado. ¿No es cierto? Entonces, esas cosas tienes que ver. Los virus, en cambio, algunos sí están. El de la hepatitis, por ejemplo. Hepatitis hay tipo A, tipo B, tipo C, tipo F. A mi hijo le he encontrado tipo F. No hay en Bolivia. Tenía que mandar sus muestras hasta Bélgica. Increíble. ¿No es cierto? Los rotavirus, todas estas cosas están en el agua. ¿Qué métodos disponibles tenemos para desinfección? Tenemos métodos químicos, cloro, los compuestos halogenados, no solamente cloro. Cloro, todos los compuestos que sean halogenados. El ozono. Y entre los métodos físicos, la radiación coma, los rayos ultravioletas coma, el hervir el agua coma, o sea, temperatura. Esos son métodos físicos de desinfección. ¿No es cierto? Pero obviamente, y hay métodos todavía orgánicos. Pero estos son los más comunes para la desinfección con rayos en aguas residuales. En México he visto cloro. He visto rayos ultravioletas. Y he visto ozono. ¿Ya? Son los tres tipos de desinfectantes que conozco. Entonces, vamos a ver el cloro y sus diferentes estados. ¿Y cuál es la química del cloro? El cloro es el compuesto más conocido en desinfección. De hecho, nosotros utilizamos para las aguas potables el cloro gas, que es cloro 2. ¿No es cierto? Muy peligrosos de utilizar. Tienen que estar los tanques de cloro que ahorita estoy poniendo para la etapa de batallas. Son de una tonelada. ¿No es cierto? Una tonelada de cloro. El cloro es un gas amarillento más pesado que el agua. Que el aire, perdón. Cuando se escapa cloro, entonces casi todo está al ras del suelo. A diferencia de los otros gases que se van arriba. ¿No es cierto? Y la otra cosa. El cloro es muy venenoso. Si hay un escape de cloro, unos 100 metros a la hora de la onda, todos están liquidados. ¿No es cierto? Es un gas muy venenoso. Entonces, por eso es que tenemos mucho cuidado en emplear gas cloro. Pero yo casi ya no pongo gas cloro. Pongo otra cosa. Ya por el peligro que tiene. De hecho, cuando estemos haciendo la planta en La Paz, la otra planta. La planta más grande es la que estamos haciendo en este momento en batallas. Y ese tiene gas cloro. Pero la próxima planta no me voy a oponer a que tenga gas cloro porque es demasiado peligro. El hipoclorito de sodio es lo que nosotros conocemos como la bandina. Es un compuesto de cloro también. Es desinfectante. La bandina es desinfectante. Pero si se han dado cuenta, viene en saches oscuros. ¿Por qué viene en saches oscuros? Porque el hipoclorito reacciona con la luz solar. Cuando reacciona con la luz solar, después de que lo has puesto al sol, tu saches de la bandina, es agua. No tiene ningún poder desinfectante. Se envuelve agua. Ya hay que tener mucho cuidado. El hipoclorito de calcio, también llamado HTH, High Tension Hipoclorite, HTH. Es el más utilizado en las plantas de tratamiento de agua potable. Es un polvo. Ya. El dióxido de cloro es la nueva tendencia para hacer desinfección. Esta se puede producir in situ a partir de esa muera. Entonces, es muy bueno intentar, por lo menos, tener una planta que te pueda generar dióxido de cloro. ¿No es cierto? Las reacciones. El cloro, cuando le echa el agua, forma ácido hipoclorídrico. Y libera iones de hidrógeno y cloro. Este es el desinfectante. El ácido hipoclorídrico. ¿No es cierto? Y su constante de estabilidad para esta reacción es esta. Pero a 25 grados centígrados. Si no está a 25 grados centígrados, tienes que aplicar la ley de Henry. Para poder ver cuánto es este K. Hay una modificación al factor de K que puedes hacer. ¿No es cierto? Entonces, el ácido hipoclorídrico, además, se va a disociar. ¿No es cierto? En iones hidrógeno y en ión hipoclorito. El ión hipoclorito también es desinfectante. Pero es de menos poder bactericida que el ácido hipoclorídrico. Entonces, en las aguas pretendemos siempre tener más ácido hipoclorídrico que ión hipoclorito. ¿Y de qué depende eso? Del pH. Bien. Entonces, cuando tenemos hipoclorito de calcio más agua, tenemos dos veces el ácido hipoclorídrico y el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio no lo necesito. ¿No es cierto? Y este, el ión hipoclorito, el hipoclorito de sodio, más agua, te da también ión hipocloroso más hidróxido de sodio. Fíjense. Aquí tienen el HTH y aquí tienen la lavandina. Este. Lavandina y HTH. HTH es este. Es lavandina. Cuando le echa lavandina al agua, genera solamente un, una molécula de ácido hipocloroso. Entonces, obviamente, mayor poder desinfectante, porque este genera dos, es el HTH o el hipoclorito de calcio. Es decir, es el hipoclorito de sodio. Entonces, dos desinfectantes muy conocidos, aparte del gas. Hay las reacciones con el amoníaco. Son altamente dependientes del pH, la temperatura, el tiempo de contacto, reacciones entre el cloro y el amoníaco. Cuando reacciones con el amoníaco, es decir, con la materia orgánica del amoníaco, te dan monocloraminas, dicloraminas y tricloraminas. Falta aquí tricloraminas. Estas cloraminas, cuando le echas cloro, estas cloraminas son cancerígenas. Está comprobado que son cancerígenas. Entonces, no, en mayúscula y subraya, no se desinfectan con cloro aguas que tengan contenido orgánico. Porque te van a generar compuestos cloraminados que son cancerígenos. ¿Cuándo voy a hacer la reacción? Cuando voy a echar cloro, voy a echar siempre al punto de ruptura. Creo que aquí el tengo mejor. Este es. Entonces, en laboratorio, voy a hacer lo que se llama una prueba que conocemos como demanda de agua. ¿Ya? Y aquí voy a tener el cloro residual en miligramos por litro. Y aquí voy a ir anotando cuánto le voy añadiendo de cloro, cada vez de cloro. Bien. Esta prueba de demanda de cloro siempre se debe hacer. Porque cada agua tiene una distinta demanda de cloro. Entonces, desde cero voy a empezar a echar cloro. ¿No es cierto? Y la primera etapa, esta primera etapa, es que se comen los orgánicos todo. Hay una destrucción total del cloro residual. Cero se hace. Descloro y pum, cero se hace. Hay una destrucción del cloro residual. No hay cloro residual. ¿No es cierto? Básicamente por la parte orgánica. Y después va subiendo el cloro. Vas añadiendo más cloro. Y va subiendo esta curva de cloro. Y se forman elementos compuestos. Cloroorgánicos y cloraminas. Entonces, tú no quieres estar en esta rama. Porque precisamente vas a formar cloraminas. Porque no todos los elementos naturales orgánicos han destruido el cloro. Sino que quedan. Y para formar las cloraminas. Llega un punto alto. Sigues añadiendo cloro. Llega un punto alto. ¿No es cierto? Y en este punto alto. ¿No es cierto? Empieza a bajar. Nuevamente la curva. Hasta que llega un punto acá. Que le conocemos con el nombre de break point. O punto de quiebre. En esta etapa. Se forman las cloraminas. Y los compuestos cloro orgánicos. Aquí. Se van destruyendo. Fíjense. Van cayendo. Listo. ¿No es cierto? Y a partir de esto. Es una línea recta. 45 grados. Que tengo el cloro libre. Y el cloro combinado residual. A partir del break point. Le conozco como cloro residual. Libre residual. Y hasta el break point. De este cero. Le conozco como cloro combinado. Entonces. Este es el combinado. Y este es el libre. Yo quiero siempre tener el cloro libre. Siempre de los siempre. ¿Por qué quiero tener el cloro libre? Porque este es el que voy a llevar a la cañería. En agua potable. Al último. Al último. Al último. Al último. Al último. De mis. De mis. Clientes. Le tiene que llegar al menos 0.3 miligramos por litro. Entonces. Esto es en planta de tratamiento. Yo lleno hasta 0.5. Normalmente en la planta de tratamiento. Para que todavía hay algunos compuestos orgánicos. No destruidos en las cañerías. De tal manera que cuando llegue a tu. A tu. PILAT. Esto llegue con 0.3 miligramos por litro. De cloro residual. Libre. 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 El otro es compuesto. Volvamos a nuestra presentación. Aquí está. Eso es lo que quiere decir. Esto es lo que les he explicado en figurita. Aquí está también. ¿No es cierto? Se añade cloro. Las sustancias fácilmente oxidables. Hierro. Manganeso. El sulfídrico. La materia orgánica reacciona con el cloro. Y lo reducen ahí a un cloro. La formación de cloruros. No tiene mayor interés en esta cloración. Es importante decir esto. En las plantas. En la planta de tratamiento. Antigua de Caracará. Teníamos muchos problemas de hierro y manganeso. El hierro es color rojizo. El manganeso es color negruzco. De tal manera que en las casas donde tienes hierro y manganeso, eso es decir, en toda la franja hace quillacolio, tienes hierro y manganeso. Si tienes un inodoro, se forma una estela más o menos rojo y negra, que parece que el baño estuviera sucio. ¿No es cierto? Parece defecación. No es defecación. Es hierro y manganeso que se ha depositado. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos baños. Todos los benditos días de Dios hay que lavarlos. Hay que refregarlos porque si no, la deposición de hierro y manganeso les causa una estela rojinegra. Entonces, en todos los baños públicos donde no les interesa mucho la limpieza, vas a ver esa estela rojinegra. Como así llegaba el agua hacia la planta de tratamiento, lo que hemos hecho es clorar las aguas. Porque esas aguas no tienen compuesto orgánico, solamente tienen hierro y manganeso. Las aguas que vienen de las aguas subterráneas. Entonces, les damos una supercloración y esa supercloración oxida el hierro. El hierro más dos se vuelve hierro más tres. El manganeso más dos se vuelve manganeso más tres. Al volverse más tres, se forman unos compuestos así rojinegros, pero que parecen gelatinosos. Parecen que estuvieran flotando en el agua unas cosas gelatinosas flotando en el agua. Y eso al final, las ciernes con una mallita de esas que utiliza para mosquitos. Las ciernes y al otro lado queda agua clarita. Entonces, eso es, por eso son, el cloro es altamente oxidante. Una vez satisfecha la demanda inmediata, el cloro libre continúa reaccionando con el amonio y forma cloramines, es la segunda etapa. Monocloramines, dicloramines y tricloramines. Después estamos en la segunda etapa. En la tercera etapa ya vamos a estar en el monte. O sea, digamos, aumentando, las de cloramines empiezan a convertirse en tricloruro de nitrógeno volátil. Las cloraminas se oxidan a óxido de nitrógeno, en nitrógeno. Llega un momento en que todas las cloraminas se oxidan. Mueren. A esta dosis se denomina break point o punto de ruptura, que es el punto bajo. A partir de ese punto bajo, en 45 grados va a estar la curva para encontrar el cloro libre residual. ¿No es cierto? Esta, cloro libre residual. It's a break point. ¿No es cierto? Entonces, en su pantalla y en su presentación también tienen esta figura. Esta figura es común, vulgar y silvestre. Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa. ¿No es cierto? Ya. Eso es. La desinfección de las aguas residuales, fíjense, siempre van a formar con pobres orgánicos, monocloramina, dicloramina y tricloramina. ¿No es cierto? Tenemos que ver y destruir en agua potable. ¿No es cierto? En agua prepotable. Este no sé qué será prepotable. Nunca he oído esa palabra. O es potable o no es potable. Punto. Para mí. ¿No es cierto? No sé qué será prepotable. ¿De algún lado han sacado esto, querida María René? ¿Prepotable? No se puede decirle, habría que preguntarle. De algún lado han sacado esto, pero no hay esta palabra y no hay un estado de prepotabilización. No hay eso. O es agua cruda o es agua potable. En este caso es agua residual, ¿no es cierto? Y el agua residual, fíjense, va a formar la monocloramina, este viene aquí, forma la dicloramina, este viene aquí, forma la tricloramina y obviamente agua. ¿Ya? 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 La desinfección, hay varias maneras de desinfectar, obviamente. Una de ellas es con clorogás. No es aconsejable si no has hecho un buen tratamiento preliminar, secundario, primario, secundario, todo, 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 todo has hecho. Si no has hecho eso y las aguas son claras, vas a causar peor daño sin poner nada al medio ambiente. Porque el cloro es tóxico para los peces, para los animales, es muy tóxico. Lo vas a liquidar a toda... Ahí los ambientalistas te van a sacar la mugre, no solamente te van a... Este es un... Para aumentar el tiempo de contacto, lo que hacen es esto. ¿No es cierto? Ponerle pantalones. Entonces, si fuese solamente un solo recipiente, el tiempo de contacto es menor que obligar al agua a hacer esto. ¿No es cierto? Es mucho menor el tiempo de contacto. Y el tiempo de contacto es esencial. En agua potable, por ejemplo, en agua muy clarita, potable, después del filtro, utilizamos tiempos de contacto de 20 a 30 minutos. ¿No? Para dar oportunidad a que el desinfectante, que en este caso que es el cloro, pueda actuar. Fíjense en esta fotografía, el agua está clarita. Bien clarita. Eso quiere decir que por lo menos tiene un tratamiento preliminar, primario, secundario, si es que no tiene un terciario más. ¿Ya? Entonces, en el tratamiento depurada como ozono. El ozono simplemente es un desinfectante, es un oxidante. ¿No es cierto? Y solamente funciona si el agua está claro. Si el agua está oscura, no funciona. Este es un esquema básico. Es un gas, el ozono. El ozono es facilito, lo puedes reconocer. Cuando llueve, al día siguiente cavas en la tierra. Ese olorcito medio agradable, eso es ozono. ¿No es cierto? Entonces, primero prepara el gas, tienes aire seco u oxígeno, el gas viene húmedo y tienes que deshumedificar. Ahí tienes el generador. A ver, los compresores de aire comprimen el aire, pero con una cierta humedad. Entonces, tenemos que sacarle la humedad para que sea airecito nomás, no con humedad. ¿No es cierto? Y esto, entonces, es lo propio que necesita un generador de ozono. Entonces, generas ozono, tienes el contactor, ¿no es cierto? El agua, el contactor, y tienes el agua desinfectada. El ozono sobrante lo vas a destruir. Este es con ozono. ¿No es cierto? Es una planta en tratamiento en Niza, en Francia, como pueden ver. Es muy buen desinfectante. Para aguas residuales, yo recomendaría ozono o radiación ultravioleta. Pero si quieres un desinfectante poderoso, es este, el ozono. Es un oxidante, es un agente oxidante. Es O3 directamente, ozono es O3. ¿No es cierto que hay productos, eliminas por ozono? Detergentes, virus, bacterias, compuestos, fenoles. Fenoles son los que huelen, los olorosos. En realidad, realmente el ozono es muy buena chance para la desinfección de aguas residuales. Luego tienes la radiación ultravioleta. Yo he hecho mi tesis en desgrado en desinfección por medio de radios ultravioletas en el año 1985. A mí me becó, obtuve una beca de la Organización Mundial de la Salud para hacer esta investigación. Por primera vez en el mundo se estaba haciendo esto. Hice mis análisis, todo lo que hice. Todo fue dado a la Organización Mundial de la Salud. Y después se convirtió básicamente en referencia. A partir de eso hicieron muchas, muchísimas investigaciones más para radiación ultravioleta. En ese entonces no había computadores. Mi tesis la hice con máquina de escribir. De las antiguas que había, a las cuales tenías que poner carbónicos para tener las coques. El original de mi tesis sé que está en Suiza. La Organización Mundial de la Salud la ha llevado a Suiza. En ese entonces yo saqué siete en mi tesis. Siete es la máxima nota. Y se la llevaron a Suiza. Y a partir de ello se han ido haciendo diferentes proyectos con radiación ultravioleta. Yo me acuerdo de mi tesis que la radiación de ultravioleta que yo empleaba, y he empezado con lámparas, era de 2.537 Ampsons. Entonces hice la radiación para tiempos de desastre, ¿no es cierto? Cuando se cuerta, se corta el agua potable en las ciudades por efecto de terremoto, por ejemplo, por efecto de guerra, ¿no es cierto? Y entonces llenaba lácteos de manteca con turbidades diferentes y sembraba Escherichia coli, porque es muy resistente. Si resiste, la Escherichia coli resiste en el tracto intestinal, los ácidos orgánicos, obviamente es una bacteria muy, pero muy resistente. Entonces, infectaba todas las cosas y después sacaba muestras en plásticos que también me han traído de, no sé dónde me traían, plásticos con zíper. Y de ahí empezaba a hacer mis análisis de coliformes totales y coliformes fecales. En ese entonces, por membrana filtrante. No había membrana filtrante en Bolivia. Uno de los primeros que utilizaba membrana filtrante, sí o yo, pero no porque era Juan Carlos Rocha, sino porque tenía una beca de la Organización Mundial de la Salud. Y de ahí sacamos cuánto tiempo tenía que estar expuesta al sol, al sol, nada más al sol. ¿No es cierto? Un agua y qué profundidad. La profundidad era 35 centímetros, me acuerdo. La turbidez era hasta 10 unidades de turbidez. Y tenía que estar al menos 30 minutos expuesta al sol para que se desinfecte totalmente el agua. Entonces, tenía una lata de manteca desinfectada totalmente. Así hemos comenzado con la radiación ultravioleta. Y después, obviamente, han venido 150.000 investigaciones, investigaciones de origen industrial, como la que están viendo generadores de radiación ultravioleta. Ya quedé chiquitito, ya quedé en el olvido. Ni siquiera debo estar en... Estoy mencionado en algunos de los trabajos, como trabajos primarios. Si se dan cuenta, soy tan antiguo, queridos alumnos, que de las cuatro personas que hemos abierto Avis y somos los que hemos firmado el libro para hacer la constitución de Avis, tres están muertos, solo continúo yo, así de antiguo soy en la profesión. Entonces, la desinfección, no es cierto, es micro watts por centímetro cuadrado. Yo lo tenía en Armstrongs y tenías que ver cuánto le dabas de potencia. Aquí está la potencia que le das a la energía de radiación ultravioleta para eliminar estas cosas. Entonces, esas lamparitas cuestan mucha plata y no duran más que mil horas o una cosa así. Eso tienes que tomar en cuenta. Es muy bueno, excelente. Necesitas la radiación ultravioleta, ¿no es cierto? Bien, eso es entonces lo que se tiene en relación a la cloración ozono y la radiación ultravioleta. Ustedes además tienen en su... en todo un libro, creo, ¿no? Que deben leerlo, ¿de acuerdo? Entonces, con eso habríamos terminado lo que es la parte de desinfección. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenos días. Au. Disculpe, en esta parte del tema de desinfección, ¿vamos a hacer algún tipo de ejercicio, aunque pequeño, o netamente a entrar teoría al examen, ingeniero? No. Si te he mostrado la curva de breakpoint, ya puedes sacar algunas cosas, tomando en cuenta, por ejemplo, que la línea a 45 grados te define el clorolibre residual, ¿no es cierto? Es una línea XY, ¿no es cierto? Entonces, no sé si voy a ver... Tenía otro más, a ver, una... Una otra... ¿Alguna vez vimos esto? ¿Han visto esta presentación alguna vez? No, ingeniero. A ver, vamos a ir rápidamente a esta presentación. Por favor. Por favor, un segundito. He recibido una llamada telefónica y quiero responderla ya. Un segundito. ¿Qué? Un segundito. Un segundito. Ya, a ver, vamos a ver entonces, ya. Rapidito lo vamos a empezar porque mucha parte de estos, es decir, he utilizado básicamente la presentación que ustedes tienen. Esto es normal también. Desinfección, como les he dicho, es una destrucción, desactivación en realidad, ¿no es cierto? De organismos patógenos. Esa es desinfección. ¿Las otras bacterias, cómo se llaman? Les he dicho. Las que no producen daño al ser humano, ¿qué se llaman? ¿Dónde estarán ustedes, no? Les viene la pregunta del examen, no sé, dicen ustedes. Si no solamente oír, hay que tomar apuntes. Acá es todo lo que está en el, solamente lo que está en las presentaciones. Imposible. Yo no soy de esos. Ustedes son alumnos de décimo semestre, son mis colegas, tienen que investigar. Y para ello les han dado, aún sé que les han dado, y está en el classroom, un texto. Todo este texto lo tienen que saber, no hay duda. Y tienen que tomar apuntes de la clase del profesor. Si no, ¿para qué están? Ya. Esta es la Escherichia coli, ahí la pueden ver a la Escherichia coli. ¿Ya? Aquí tienes un estafilococo. Como racimitos, mira. El estreptococo es como cadenita. Este es un estafilococo. Este es una salmonera, ¿no es cierto? Las células rojas que están invadiendo en el cultivo, ¿no es cierto? Aquí tienes también, estas son las Escherichia coli. Estas. Vistas al microscopio. ¿Ya? Otras. Este es el vibrión cólera. Miren, parece una comita. Como si fuera una comita. Es un vibrión cólera. Este es un campylobacter y eyuni. Este es una, esta es una bacteria que produce actinobacteria, que produce tuberculosis. Los métodos de desinfección son... físicos que deben cumplir los desinfectantes, destruir los patógenos, menos las esporas. No van a... Si esporulan, que no es esporulación. Si se enquistan, menos los quistes. Si se enquistan, no hay manera. Un desinfectante no hace eso. Un esterilizante, sí. No debe ser tóxico al hombre, es obvio, ni a los animales. De todos modos, todo el producto lo vas a echar al agua. Tener costos razonables. Ser de manejo y transporte y almacenamiento seguro. Proporcionar protección residual. Esta protección residual es cuando haces cloro en agua potable. Como te he dicho, tienes que tener al menos 0.2 a 0.3 miligramos por litro de cloro libre residual en tu pila. Y no reaccionar con compuestos presentes en el agua para producir sustancias tóxicas aquí. Cuidado que el cloro esté reaccionando con los agentes que son del tipo orgánico. ¿Qué factor es el tiempo de contacto? Les he contado que el tiempo de contacto en agua pura es de 20 a 30 minutos. Y para eso hacen los bafles, los deflectores. El tipo y concentración de agentes. Y no es lo mismo 0.5 miligramos por litro que un miligrán por litro. Eso es diferente. Es diferente. La intensidad y naturaleza de los agentes físicos. Intensidad, eso es, sobre todo la temperatura, es un agente físico. ¿No es cierto? La temperatura. Número y tipo de organismos presentes en el agua. ¿Qué desinfectantes son? Clorogás, ión hipocloroso, hipoclorito de calcio, ozono, permanganato de potasio, yodo. También es un desinfectante. Esa cosa azul también es un desinfectante. Hay como 8 o 9 desinfectantes. Este es el permanganato de potasio. El cloro es lo principal. ¿No es cierto? Y aquí tienes un cilindro de cloro. Tienes que manejarlo siempre al aire libre. ¿No es cierto? Es muy peligroso. Tiene que haber una instalación especializada del cloro. Aquí están las reacciones nuevamente del cloro, ión hipocloroso. Ya hemos hablado, el ión hipocloroso produce hipoclorito, ión hipoclorito, el ácido hipocloroso, perdón, y produce ión hipoclorito. Y tienes que tener siempre, este es más desinfectante, tiene más poder desinfectante que el ión hipoclorito. ¿No es cierto? La dismutación ocurre en mayor grado en medio alcalino. ¿No es cierto? Más dos veces. En el medio alcalino quiere decir que tienes hidróxidos. ¿No es cierto? Entonces el cloro directamente en medio alcalino va a producir el ácido hipocloroso. ¿No es cierto? Entonces, en medio ácido, claro, vas a tener esto. Por eso produce un ácido hipocloroso. ¿Ok? Bien, ¿qué más tienes aquí? Las sustancias con las cuales se accionan frecuente, hierro y manganeso. Ya hemos hablado, el sulfídrico también, este no lo hemos hablado. Pero es parte de los compuestos orgánicos. Cuando tú vas a ir a miccionar, haces, cuando miccionas, tienes nitrógeno amoníaco. No se huele a amoníaco, después tu pismo, ¿cierto? Entonces, es un elemento orgánico. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de desinfección con cloro? La oxidación de los grupos de aminoácidos. Perdón. ¿Aló? Estoy pasando clase, muchachos. Ah, perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, la oxidación de los grupos aminoácidos en las células bacterianas y las cápsulas proteicas de los virus. Esta es la estructura bacteriana. Mira, tiene todo la estructura. Tiene las ribosomas, la cápsula, la pared celular. No sé qué es esta pili. ¿Qué será? Por primera vez que estoy viendo, creo, esto. Sé de esos ribosomas, la cápsula, la pared celular, el flagelo, el citoplasma, la vacuola, el plásmido, el nucleoide y la membrana. Todas estas cosas tienen. Este es el flagelo, ¿no es cierto? Algunos organismos, algunas bacterias son flageladas. E, es el flagelo. Ah, sí, es el flagelo. La cápsula. En fin, todas esas cosas tienes acá. ¿No es cierto? Aquí tienes, por ejemplo, una composición orgánica de la mureína. ¿No es cierto? Y tienes todas estas cosas. A veces los desinfectantes liquidan esta pared. ¿No es cierto? O actúan directamente en el citoplasma. O, bueno, hay varios mecanismos que utilizan los desinfectantes para inhibir y destruir a las bacterias. Es la panta de Puebla, en México. También todos son en México, ¿no? Este, fíjense, aquí está. Y esta es una desinfección por cloro. Por eso tienes las, las cosas, ¿no es cierto? Las, las bafles estos, ¿no? Esto está en Puebla. Yo he estado, yo he estado en México. Algunas cosas de México he traído. Estos son los cilindros. Estas son de una tonelada, ¿no? Tienen varias. La planta de Culiacán es esta, ¿no? Fíjense, en la de Culiacán también tienes por cloro. ¿Ya? Aquí, como el agua está medio turbia, seguro es que vas a tener formación de cloramines. Esta es la de Juárez. También es por cloro. La planta de Juárez. ¿Ya? Y este es un tanque de contacto. ¿Saben dónde han pretendido hacer un tanque de contacto similar? En Sacaba. En Sacaba hay uno de estos tanques de contacto. En la planta de El Abra. Entonces, si alguna vez van por El Abra, van a ver un tanque de contacto similar a este. Así, como está aquí en esta figura. Es una planta pequeñita. Y después tienes el ozono. Es oxidación. Oxidación citoplasmática completa de los virus y las bacterias. Como les digo, el ozono es para mí lo mejorcito que hay. Si tuviera platita, lo hago por ozono. Además que el ozono lo puedes fabricar in situ. Tiene sus peligros. Alta eficiencia para eliminar virus y quistes. Control de olor y color. Producto de descomposición es el oxígeno. El efecto no depende del pH. En el cloro sí, depende del pH. Depende del pH para tener o ácido hipocloroso o para tener ión hipoclorito. Desventajas. Se produce eléctricamente a medida que se ha empleado. O sea, hay un consumo de electricidad. No se almacena. Se genera en el lugar in situ. Difícil control cuando hay alta variación de caudal y de las características del agua. La radiación ultravioleta es la otra forma de poder. ¿No es cierto? Está con una onda electromagnética que está entre 180 y 400 nanómetros. Entre 240 y 280 tiene propiedades germicidas. Aquí está la radiación ultravioleta. Los rayos cósmicos, rayos gamma, rayos sub... Radiación visible, infrarrojo, microondas y ondas de radio. Aquí estamos con los ultravioletas. Y en este rango, y en este específicamente, voy a tener entonces desinfección. Ya en el que está en color anaranjado. La radiación ultravioleta es de pequeña longitud de alma. Está entre los 200 y 295 nanómetros. Y es donde la acción germicida más efectiva ocurre. ¿No es cierto? Ocurre a los 265 nanómetros. ¿No es cierto? Entonces, como la luz ultravioleta de onda corte es filtrada por la atmósfera de la Tierra, la ocurrencia natural de la Tierra, la ocurrencia natural de UVC, se encuentra muy rara vez en la superficie de la Tierra. Se filtra toda la... Es la capa de ozono, ¿no? Que filtra esta... Si no habría capa de ozono, nos desinfectan a nosotros. En otras palabras, nos liquidan. ¿No es cierto? La radiación ultravioleta... Nosotros somos una célula compuesta. De la cual 70% somos agua. Algunos quizás son 60% agua. Pero cuando eres niño, 80% agua. Imagínate que le metes la radiación ultravioleta a un organismo de 80% agua. Están los liquidas. Entonces, cuando hacemos desaparecer la capa de ozono, estamos dejando que el filtro natural desaparezca y empiecen a tener esta radiación. ¿No es cierto? Entonces, se produce esa luz ultravioleta. Hay un haz luminoso que liquida el ARN y el ADN de las células de los virus. Eso es rico. Estás actuando directamente sobre el código genético de las células y de los virus. Entonces, la vacuna, algunas de las vacunas que tenemos ahora, están con el ARN, no con el ADN. Entonces, quieren destruir una parte de la cadena de ARN. ¿No es cierto? Y todavía no sabemos cuáles son los efectos de eso a futuro. No se meten todavía con el ADN. Este es el ácido ribonucleico y este es el ácido dexoxiribonucleico. ¿No es cierto? Así que evita que la información genética se replique. Esto es lo que está queriendo hacer una de las vacunas. Que la información genética del virus se replique. Entonces, se liquida. Y los microorganismos no se pueden reproducir. Esta es la esencia de la desinfección. Los microorganismos no se pueden reproducir. Esa es la esencia de la desinfección. Entonces, la radiación ultravioleta se realiza mediante conversión con energía eléctrica. Con una lámpara de vapor de mercurio y de baja presión. La luz UV se produce como resultado del flujo de electrones a través del vapor de mercurio y en esas lámparas. Estas son lámparitas. Ya he visto en México muchas de estas lámparitas. De repente vamos a tener algunas de esas fotos aquí. Entonces, este tubo permite que se transmita UV por arriba del 90% de la energía. Estas son las lámparitas. Esta es básicamente la lámparita de UV. ¿No es cierto? Entonces, las dosis. La dosis de energía por unidad de superficie durante un tiempo determinado, la salida en watts, el área por el tiempo. ¿No es cierto? Lo omites. Un factor importante es la distancia entre el emisor y los extremos del espacio donde se aplica la luz UV. ¿No es cierto? Entonces, tienes, lo que les decía, tienes que tener un máximo tirante de agua en la planta. Y yo decía 30 centímetros para radiación solar, pero en agua quieta. Entonces, el tirante de agua, creo que normalmente 15 a 20 centímetros de agua clara sobre la cual actúa esta desinfección de radiación ultravioleta. Muy alta eficiencia, con costo aceptable, no genera productos tóxicos, proceso inmediato. Noática, simplicidad, simplemente cambios de un foco, nada más. No hay manejo de químicos fáciles de instalación, solamente requieren energía eléctrica. Más efectivo que el cloro contra los virus, desventajas, agua de muy buena calidad, agua clara. Dificultad para medir la dosis y monitorear inmediatamente después de la desinfección. Precauciones necesarias, hierro y manganeso. Causa incrustación en el tubo de corza a niveles bajos. Calcio y magnesio calcifican, obviamente, otros compuestos a los órdenes. Necesita ácido húmico o fúmico, son ácidos orgánicos. O los tanines que pueden reducir la energía ultravioleta. Factores que afectan, temperatura. Temperatura óptima de una lámpara debe ser cerca de los 40 grados centígrados. Los niveles de UV variaban con temperaturas excesivamente bajas. El tubo de corza se emplea comúnmente para equilibrar el contacto directo de la lámpara con el agua. Y, por tanto, reduce las fluctuaciones de la temperatura. Un método típicamente empleado con un sistema sin tubo de corza. Es el de diseñar un sistema tomando en cuenta estas fluctuaciones comúnmente para disminuir el flujo residual. Yo he visto estas lámparas colocadas por encima del cuerpo de agua. ¿No es cierto? De 7000 horas duración, potencia de 100 HP. Cámara cerrada en un cilindro, sistema, canal, batería, todas estas cosas. ¿Hay lámparas sumergidas? Sí, hay lámparas sumergidas. No pude ver las lámparas sumergidas en México. Espero ahora ir a encontrarme con alguno de mis colegas de México y que me lleve por ahí. Hay una planta en la Ciudad de México que nos contaban que eran como 60 metros cúbicos por segundo. Es un río de agua residual. Río, 60 metros cúbicos de agua por segundo. Río mismo, más grande que el río Rocha. ¿No es cierto? La vida nominal es de 7000 a 8000 horas. Línea espectral a 2537 AM, 253.7 nanómetros. Todavía está mi investigación por acá. Aquí está. Aquí está la luz ultravioleta. Aquí está el canal donde se coloca la luz ultravioleta. ¿No es cierto? Ahí está. Vamos a ver. Aquí están las comparaciones. Procedimientos de diseño. Querías diseñar. Aquí está el procedimiento de diseño. Pero esto hay que verlo. Es simple el diseño. Pero no quiero llegar hasta el diseño porque no está dentro del curso, el objeto del curso. Esto es simplemente una introducción al diseño por medio de radiación ultravioleta. ¿Ok? Ese es un repasito nada más. Bueno, señores, eso es todo. Ya nos hemos gastado la hora también. Hay varias presentaciones. Hay otra, por ejemplo, esta. disinfección. ¿De dónde sacaba esto, no? El concepto de CT. Hay varias cosas que se pueden hablar de disinfección. ¿Ya? Como he visto que ha querido tomar el profesor a escalera, es simplemente una introducción. ¿Ya? Entonces, una introducción no tiene ejercicios complicados. Tiene un ejercicio, por ejemplo, de interpretación de esa curva. que básicamente es teoría. Interpretación de lo cuáles son desinfectantes, cuáles son esterilizantes. Solamente sin interpretación. ¿Ya? Muy bien, señores. Hasta aquí nuestro curso. Entonces, les agradezco mucho. Hasta luego. Hasta el lunes, ingeniero. El lunes tenemos examen. Martes. Martes. Martes en hora de clase, perdón. Sí, Martes. ¿A qué es la hora de clase? Es 14.15. Sí, sí, ingeniero. Sí. Y ahí ya tengo que elevar ya sus notes. Bueno, tengo que mandar sus notes al jefe de ingeniería civil. Para que él suba a WebSys. Pero yo no tengo acceso a la WebSys del ingeniero de escalera. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver cómo es este tema. Ah, se habría completado, sin embargo, su curso, por favor. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Qué día lo teníamos? El lunes puedo hacer un poquito, pero ya como información nomás, un poquito de reuso del agua. Sí. Yo he sido parte, hemos sido 35 expertos mundiales que hemos sido llamados por Naciones Unidas a una conferencia en Irán, en la Universidad Searif de Irán. Y ahí hemos sacado varias conclusiones y libros entre los 35 expertos que hacen una guía para el reuso del agua. A partir de ello, en Bolivia tenemos para el sistema, los sistemas de riego, una guía. Todavía no es norma, pero es una guía. ¿Sí? Les voy a hacer la presentación de esa guía. Muchas gracias. Muy bien, Inge. Inge, el lunes, ¿a qué hora pasaríamos clases? Hora de... ¿Cuál es mi hora de...? En la tarde, por favor. Tengo hora de... Instalaciones. Instalaciones. Sí, 17, 15. De instalaciones, 17, 15. La hora de instalaciones, ¿ya? Después tengo los exámenes de SANE 1 final, SANE 2 final. ¿Ya? Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Gracias.